Queridos amigos del Lado Rec, Adriana Vargas los saluda desde La Paz, Bolivia, para llevarles la noticia y los titulares más importantes, por supuesto, de la fecha. Comenzamos. La FAB certificó existencia de notas sobre material bélico argentino. Cancillería autorizó arribo de avión militar. La FAB tiene en sus archivos la nota de agradecimiento enviada por su excomandante Gonzalo Terceros al exembajador Normando Álvarez. La Cancillería, ya en el gobierno de Janine Áñez, autorizó el arribo del avión militar argentino. La Fuerza Aérea Boliviana, FAB, certificó la veracidad de la nota enviada por su excomandante Gonzalo Terceros al exembajador Normando Álvarez para agradecer por el material bélico que se envió en 2019 en el gobierno de Janine Áñez. La nota se encuentra en sus archivos y además con el sello de la Misión Naval Argentina, Bolivia, y la firma de Roberto Ariel Gestos, capitán de fragata de la Misión Naval Argentina en Bolivia. El ministro de Defensa Edmundo Novillo informó de la verificación de la existencia material de la nota puesta en cuestión por Álvarez e informó que la revisión de archivos de la Cancillería confirmó el arribo del avión militar argentino el 13 de noviembre con gendarmes y un cargamento que en los próximos días se conocerá su contenido. Debo manifestar que existe el documento original, nota enviada a Álvarez, y auténtico en los archivos del Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana. Como Ministerio de Defensa y para fines de investigación de todos los hechos en el golpe de Estado, se tiene que este documento es auténtico y lleva sellos no solo de la FAB, sino también de instituciones argentinas, afirmó en una conferencia de prensa. A raíz justamente de esta noticia, de esta información, tenemos una que está en desarrollo. Bolivia verifica carta de terceros agradeciendo al gobierno argentino, indicando que es falsa. La carta que supuestamente remitió el excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, FAB, Jorge Terceros, en la que acusa la recepción de material antimotines y agradece al gobierno de Mauricio Macri, por su ayuda, indican que es falsa, informó esta noche el portal Bolivia Verifica. El sustento de esta afirmación es la correlación de fechas. Esa misiva está fechada el 13 de noviembre, aunque todo el alto mando militar cesó sus funciones el 12 de noviembre, es decir, un día antes. Por supuesto, continuaremos informando acerca del desarrollo de esta información. En otro de los titulares, pero también relacionado a este tema, que en Bolivia actualmente está siendo, por supuesto, noticia, destacamos. Embajador argentino en Bolivia revela que cobijó a unos 15 altos mandos de Evo. Detalló que dentro de las funciones como embajador no existe forma alguna de autorizar o enviar ningún tipo de asistencia bélica a las fuerzas armadas o policiales, y mucho menos material de ninguna clase, ya que los embajadores son representantes de países y no administran recursos militares. El ex embajador, Normando Álvarez, atendió una entrevista para el periódico El Deber en Santa Cruz de la Sierra y ratificó lo publicado en una carta donde hace referencia a su papel como embajador de Argentina en Bolivia durante las violentas jornadas de octubre y noviembre de 2019. Este dijo que no solo le tocó asilar, sino también asistir a unos 15 altos mandos del gobierno de Evo Morales y trasladarlos hasta la frontera con su país. Unas 15 personas, calculo yo, había personas que no estaban ahí, pero las con las que estábamos en contacto para cualquier momento, por si se sentían en peligro, para llevarlas a alguna casa o algún consulado. Lo importante era hacer y cumplir, dijo el diplomático en contacto telefónico. Esto más temprano publicó una carta en la que hizo conocer que asistió al entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero, la diputada Valeria Silva y su esposo, y la ministra Mariana Prado. También organizó un operativo para trasladar al ciudadano argentino Fabián Restivo, ex esposo de la ministra de Salud Gabriela Montaño, además de participar activamente en garantizar la seguridad de Mauricio García Linera, hermano del expresidente Álvaro García Linera. En mi cargo como embajador de Argentina en Bolivia durante los sucesos de 2019, mi accionar siempre estuvo marcado por la protección a la vida de las personas y de los derechos humanos. Con una fuerte decisión personal, más allá de las políticas definidas por el gobierno argentino, decidí recibir funcionarios de Evo Morales para su protección dentro de la residencia argentina, escribió a Álvarez. Queridos amigos del Lado Rec, esta ha sido la noticia, las noticias y los titulares más importantes desde Bolivia. Adriana Vargas los saluda, hasta un próximo encuentro. ¡Gracias!